El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, asegura que no fue necesaria la movilización de este miércoles en la comunidad de Huiza, donde los organizadores populares exigen la construcción de varias obras. Bueno, la verdad que yo no estoy muy positivo para responderle a ello, porque ya como que cansan a uno con el tema. Es una comunidad que se está haciendo una obra de la más grande de este país, un hospital en el frente de ellos ahí, en Huiza, pero ellos se dejan de coger de instrumentos de alguna gente que lo que desean es tener este pueblo intranquilo. En estos días, la semana que pasó, creo que terminamos con Mata Larga, el tema de 24 horas de luz. Para mí, la comunidad de Alor se está trabajando con, qué sé yo, con unos puentes, una carretera que ellos comenzaron. Ellos han venido aquí en varias ocasiones y hemos hablado sobre el tema. Lo que pasa es que ellos necesitan vigencia para quizás algunos no trabajan y justificar que están en la calle exigiendo cosas. Yo lo que les recomiendo es que busquemos la forma de buscar el trabajo a la gente, de que se organicen para buscar el trabajo, no para protestar. La verdad es que eso está un poquito como sobreestimándose como grupos supuestamente populares, porque de populares no tienen nada. Hay algunos dirigentes ahí que nosotros respetamos, pero ellos tienen que saber que los fines de buscar la intranquilidad. Y nosotros no estamos en eso, nosotros estamos en trabajar. Y la verdad es que cuando ellos tienen son de trabajar, nosotros podemos sentarnos y hablar. Pero si es para estar protestando por todas las semanas la misma cosa, yo pienso que estamos, yo, de una manera olímpica después de ahí tiempo. INTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.